Nuestra piel se enfrenta cada día a distintas agresiones externas y a menudo está expuesta a diferentes inflamaciones e irritaciones como quemaduras sorales, heridas, picaduras de insectos o irritaciones tras de la depilación. El laboratorio Isis Pharma ha desarrollado Suabihel, un cuidado que protere y suaviza la piel y le ayuda a recuperar su equilibrio natural. Su fórmula minimalista de eficacia probada contiene los ingredientes esenciales para calmar la piel de forma instantánea y duradera. Gracias a sus activos antiinflamatorios y a su textura gelatinosa refrescante, Suabihel alivia las molestias de la piel. Suabihel es un cuidado polivalente que alivia y carma todo tipo de irritaciones que se producen en el día a día, como quemaduras sorales, picaduras, irritaciones después del aifetaido, etc. Este cuidado no tiene perfume, no es irritante y ha sido testeado dermatológicamente. Además garantiza una tolerancia óptima para las pieles sensibles irritadas y es adecuado para toda la familia.